Música Quiero volver, sí, sí, quiero volver A ese sobre la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Como añoro, como extraño, mi caballo, mi rebaño y mi perro fiel Quiero volver, sí, sí, quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Julián, la Ese fue en la montaña que la luz del sol lo baña cada amanecer Amigo Conocí París, Chicago, medio mundo, he sido un vago mazo y quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver A ese sobre la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Como extraño aquellos suelos, los cuentos de mis abuelos mazo y quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver A ese sobre la montaña que la luz del sol lo baña cada amanecer Julián, la Ese fue en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Julián, la Ese fue en la montaña que la luz del sol lo baña cada amanecer A ese sobre la montaña que la luz del sol lo baña cada amanecer